¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Inke. Buenas tardes, Inke. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a ver. A una virtual, por favor, colocar la asistencia. ¿Qué pasó? ¿Se cayó esto otra vez? Aquí está, aquí está, aquí está. Carga su tiempo, pero llega. Cálculos básicos de Ingeniería Química, ustedes son el paralelo número dos. ¿Qué pasó? ¿Se cae o no se cae? Bueno, mientras esto sucede. Bien, vamos a buscar la diapositiva del día. Ahí está. Cálculos básicos, clases, eso. Martes, con ustedes no perdimos clase, que es una cosa bastante buena. Algo que hay que darle alegría al tema. Bueno, aquí tenemos... ¿Se está cargando o no se está cargando esto? Bueno, las presentaciones ya están cargadas, bien. Ok, ahora la clases y empezamos con... ¿Qué pasó? Está lento todo. Bueno... A ver, mientras esto funciona, chicos. Sí, porque está como medio... Medio como quemado ahí. Ya les coloqué en la lista de distribución del canal. Les coloqué ya la explicación del reto energético. Lo que no pudimos hablar con ustedes el jueves anterior. Entonces, me gustaría saber si es que ya vieron el video de la explicación. Si tienen claro lo que tienen que hacer, si les ha nacido alguna duda, alguna pregunta. Soy todo oídos. Adelante, Denise, le escucho. Sí, porque ya vi el video sobre el PAE. Pero yo tenía una duda. Nosotros tenemos que enviar un documento. Entonces, lo que quería saber es qué contenido debería tener ese documento. Por ejemplo, mi grupo ya hizo la parte de cómo es de hacer la simulación. Entonces, ya tenemos los datos que nos pidió. Solamente que no sabemos, o sea, solo tenemos que enviar esos datos o qué información más deberíamos agregar o nuestro punto de vista. O sea, en esa parte no me quedó claro qué teníamos que poner. Ya, muy bien. Gracias, Denise, por tu pregunta. Y esto va para todos. Una sola simulación que la hagan definitivamente me llamaría la atención. Deberían hacer varias simulaciones hasta buscar qué combinación de las energías renovables les permite utilizar el menor presupuesto posible y lograr cubrir las necesidades energéticas, ¿no? Y para esto hay estos valores de la cantidad que cuesta cada tonelada de CO2. Así lo ponen ellos, ¿no? El valor. Y hay que buscar el valor más bajo. Por ejemplo, en las dos simulaciones que yo hice, en el ejemplo que está puesto en el video, pues en el uno me salió 400 dólares de costo y en el otro salía como 600 dólares de costo. Entonces, claro, debe haber un valor más bajo. Hay que buscar el valor más bajo posible del costo para la simulación, ¿de acuerdo? Y de cada una de las simulaciones que se hacen, hay que ir rescatando los datos. Los datos que van saliendo en estas como membretas que están en la parte superior. Y eso es lo que hay que colocar, ¿no es cierto? Y ver al hacer la tabla, porque se les pide construir una tabla con las energías, ¿no es cierto? Y puedes decir, mira, con esta combinación no sale tanto. Mientras que con esta otra combinación no sale tanto. De las toneladas de CO2 emitidos o fijados o algo así que creo que le ponen, ¿no? Entonces, eso va en el informe. Esto, el aula virtual no funciona porque está también escrito en, ay carambas, en la descripción. Déjame ver si es que logramos. No sé si con eso respondía parte de tu pregunta, Dennis, pero ya vamos a abrir el documento. Está en la descripción. Está en la descripción del trabajo que deben subir. Y esto no funciona. Esto ya se quedó ahí. Salir de la página. Paralelo 2. Ah, sí, mira. Hay necesidades energéticas, pero ya no vas. Bueno. Podemos guardar. No funciona esto. Bueno, no nos damos de vuelta aquí en el aula virtual. Busquemos el link aquí. Esto es el Nova Labs. El Nova Labs del Nova. Aquí cuando ustedes hacen, empiezan la simulación, cogen cualquier ciudad, ¿no es cierto? Aceptar el reto. Les habla, bla, 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 diseña su sistema y aquí les da, ¿no es cierto? Aquí les da 2.000 millones. Entonces, digamos que pues yo pongo un poco de área de solar y con un poco de eficiencia, ¿no es cierto? Por ahí, ya le pongo un poco de viento, con un poco, ay, no mucho, ahí, ¿no es cierto? Y pues pongamos algo de geotermal y ya, más o menos ahí, ¿no es cierto? 99%. Pruebo, pues ahí el sistema, continuar con el test, continuar con el test. Aquí no estoy cumpliendo, ¿no? En este ejemplo que estoy haciendo, fíjense, no estoy cumpliendo, porque la meta es cumplir, no sobrepasarse, sino cumplir con esta línea, ¿no? Cumplir con esta línea. Lo que quiero llegar es a la siguiente, a la siguiente pantalla para que vean, porque acá arriba ya les está diciendo, ¿no? Datos. Pero bueno, en esta primera pantalla lo que les dice es cómo se comporta el sistema, ¿no? Ya, listo. Y le pongo power up y aquí, fíjate, costo por tonelada de CO2, ¿verdad? Fíjate que aquí te aparece, ¿no? Un valor de costo, cuántas toneladas de CO2 me estás ahorrando, etcétera. Entonces, fíjate, aquí te sale 84, 84 dólares por tonelada en este caso, ¿no? Entonces, voy a otra simulación, le pongo rediseñar el sistema. Vi que lo del viento no era suficiente, ¿verdad? Puedo quitarle un poco de esto del viento. Subirle el número de molinos, capaz que esto era, ¿ya? Aquí yo ya escribo en mi hoja de datos, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero me he gastado? Se me dieron 2 mil millones al inicio, pues, y me quedan 90 mil. La diferencia entre los dos valores es lo que yo he gastado. Le pongo el test. Ah, pero tengo mucha área utilizada. A ver, hacemos esto entonces. Ah, no, tengo que, no le voy a poner esta, le voy a poner más geotermal. Y le voy a poner más área de, de solar. Listo. Ahí, sin pasarme el presupuesto. Ahí, por ejemplo. Vean los test de un sistema. Esto, aquí estoy ya, aquí estoy yo mejor, ¿no? Porque, fíjate, estoy cubriendo las necesidades. Ajá. Es esta línea de aquí, ¿no? Es esta línita roja de aquí, que es de lo que yo debo llegar, ¿no? Pero hay meses en que sí, otros meses en los que no, pero bueno. Al ponerle un pago al Apple System, fíjate, aquí aparece un valor. Aquí aparece un valor, ¿verdad? Aquí estoy, aquí está como mejor, porque fíjate, en todos los días de la semana siempre estoy por encima de la línita, ¿no? Entonces, fíjate, y de aquí saco los datos. Aquí tengo 101 costos por tonelada de CO2. Logré salvar 16.880, y etcétera, ¿no? Aquí están estos datos, ¿ya? Entonces, así van construyendo la tabla con estos datos. Hasta encontrar la mejor combinación que para su grupo. Ustedes consideren, ah, ya mira, con esta combinación yo tuve un menor valor. O ya hicimos todas las posibles que nos daba. Y veamos si puedo bajar más aún el valor, ¿no? No sé si me explico. No sé si me expliqué. Ah, entonces déjenme ver si esto ya funcionó en la aula virtual. Oh, esta aula virtual está muerta totalmente. Déjenme ver. No, aquí no hay cómo hacer nada. Para poder leer lo que está en el texto del trabajo, ¿no? No. Pero bueno, así funciona esto, ¿no? Siempre es del texto. Entonces, hay que buscar gastar el menor presupuesto. Y, pues, evidentemente utilizar de mejor manera el área, ¿no? O sea, la idea es tener los datos en el PowerApp. Que es decir, los costos por tonelada de CO2 del más bajo. ¿Qué fue, ahorita virtual? ¿Funcionaste o funcionaste? Está quedada totalmente. Dennis, no sé si con eso le respondí a su pregunta. O le veo que todavía tiene la manito levantada. Bueno, solamente era la partecita de... Entonces, el informe tiene que llevar resumen y todo ese tipo de cosas, ¿verdad, Doc? No. A ver, es que ese es el problema, que no logro. A ver, ahorita virtual no me rayes ahora. Sí, porque hasta el momento, o sea, yo ya tengo una tabla con más de 10 intentos. Tratando de encontrar la más baja. Es que hay que ver, hay que ver si es que con 10 intentos es suficiente, ¿no? Veamos si es que logro ver. Porque está puesto aquí en el PAE qué es lo que me deben colocar, ¿no? De lo que yo recuerdo no decía resumen. Sino básicamente lo que les pide aquí en el PAE, ¿no? Pero en la aula virtual definitivamente no me está dejando. A ver si no me dejen entrar. Vamos. No me falle la aula de efica. Está lento, ¿no? Ay, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Rete energético. Solucionador de energía energético, aquí está. ¿Qué dice? Se deben hacer varias simulaciones combinando las diferentes renovables. Ojo, guiñán, de cada simulación hay que recopilar en una tabla que muestre las fuentes de energía renovable que se usaron, cuánta energía aporta cada fuente, el presupuesto que se invirtió, que es restando de lo que te queda menos de lo que te dieron. Si los diseños cumplen o no con el requerimiento de cada ciudad. Aquí me falta colocar esto del valor de las toneladas, de cuántas toneladas de CO2 salvaste, o sea, ahorraste, y el valor por cada una de estas toneladas, ¿no? Buscando que ese valor sea el más bajo. Pero yo lo voy a poner, ¿no? Cada grupo, bueno, esto ya me expongo, ¿verdad? Y aquí están los grupos y las ciudades que les toca. Bien, no sé si haya más dudas de los grupos, chicos. Cualquier duda que tengan, estoy a las órdenes, porque justamente esto fue lo que no logramos hacer en el PAE, en las horas de PAE que nos correspondían la semana pasada. Porque no se encontraba el link, pero bueno, ya lo encontré, estaba por ahí. Y pues, les dejé el video para que lo puedan ver. Imagino que lo vieron, lo he vuelto a explicar, les he dicho que ve la tabla. No creo que haga falta un resumen, sino simplemente nos tocó esta ciudad, los sistemas que hemos hecho, que son estos, ¿verdad? Y la tabla a la que llegamos desde esta, ¿no? Y de ahí unas conclusiones, es decir, mira, si se aumenta la cantidad de, qué sé yo, molinos de viento, los costos suben o los costos bajan, y yo qué sé, en función de los datos que les haya salido, ¿no? Pensaría yo que 10 simulaciones todavía es un valor pequeñito para todas las probabilidades que les da el laboratorio, ¿sí? Pensaría, hay al menos unas 30, 40 simulaciones, más o menos, diferentes cada una, evidentemente, ¿no? Por eso trabajan en grupo. Si cada uno de los miembros del grupo hace 10 simulaciones, pues ya tienen 50, pero tienen que ver como que no se repitan, ¿no? Y evidentemente, después de cada simulación, copiar los datos, ir sacando los datos que te dan ahí, ¿no? Si quieren aumentar alguna figura en el informe este que van a hacer al final, que es un cuas informe, no es como los informes normales de laboratorio, sino es algo muy pequeñito, muy condensado, podrían quedarse con la mejor simulación, ¿no? Es decir, mira, después de hacer todas estas simulaciones para nuestra ciudad, el mejor de los casos es de este, ¡pum! y ya está. Y ahí tomarle una, una captura de pantalla de lo que, pero que se ve. Y tienen hasta el sábado 11 para entregar esto, ¿no? El sábado 11 para entregar este, este documento escrito. Como ustedes, la exposición lo hacemos el próximo martes, pero ya el documento debería estar hecho el día, el sábado, o hasta el sábado, que es cuando tienen para, para entregar esto, ¿no? Y la exposición la hacemos tranquilamente el martes, ¿de acuerdo? ¿Ve? 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 No hay más dudas, muchachos Chicos, chicas Buenas tardes, Inge Dime No importa que en la simulación se gaste todo el presupuesto En el sistema Sí, o sea Mientras menos te gastes es mejor Mientras menos te gastes el presupuesto Es mejor Ese también es un valor que hay que considerar Porque claro, te gastas todo el presupuesto Qué chiste, sino hay que buscar Gastarse lo menos posible Es que gastándose todo el presupuesto Yo encontré una que llegaba a cero Pero cumplía con las condiciones de la línea Excepto en un mes No es válido, pues imagínate Te gastaste todo el dinero y un mes Le dejas a la ciudad sin luz No, es que ese mes Siempre así me gasté No me gasté mucho Igualmente ese mes siempre va a estar constante De falta de energía Sí Es en diciembre ¿Y cuántas simulaciones hiciste? Todas las que me dejó O sea, porque solo me dejó Con la energía solar Existe infinito número de simulaciones Porque tiene infinitas posibilidades No, no, es que solo me dejó Con la energía solar Entonces le fui haciendo uno por uno ¿Qué ciudad es la tuya? La Tucson, la una Ajá, déjame ver Ah, ya y eficiencia ¿No es cierto? ¿Pero cuántas de estas hiciste? Todas las que me dejó Hasta llegar al presupuesto 0 Todas las que te dejó Hiciste, a ver Es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tengo 28 10 11 12 13 Hasta 2 kilómetros cuadrados Con eficiencia De 13 Creo que es ¿Y cuál es el menor valor De la De las De estas de aquí De las Para que llegue Perdón Para que afecte solo en un mes El costo El costo por tonelada De CO2 Ah, es 208 El El menor Con el Es X ahorita Y Dices que no hay nada más Barato 208 Ese es el Último que encontré Si le sube La eficiencia Se hace más caro Veamos Pues Entonces No No riego a entender ¿Cuál es la pregunta? No La pregunta Solo era Sobre El costo Si Si me podía gastar todo Para Para hacer el sistema Porque Al principio Nos dan Un presupuesto La respuesta es Si Claro Te puedes gastar todo Pero lo ideal es que no lo hagas Es que si no No se hace No se No se Cumple En cambio En 4 meses Eso de la energía O sea Si se cumple Pero está un poquito Abajo de la línea En 2 meses más Ok Bueno Para eso quiero Responderle Así que 13% Es algo Como Aquí Aquí Metamosle Más área Más área Más área Más área Más área Más área Hasta el 100% Del área Ya 208 Era El valor Más 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 Sí O sea Si ya hiciste Todas las posibilidades Pues ya está Evidentemente Voy a repetir Alguna de las De las No no Ahorita No no Ahorita ya repite Lo que había hecho Le va a salir 208 208 Sí O sea La respuesta Esa Y aquí No me gasté Todo el presupuesto No Fíjate Me gasté Me sobró Plata Sí Pero Nos dijo Que no tenía Que exceder Mucho En la energía O algo así Que tenemos Que estar Lo más cerca De esa línea Claro Lo más cerquita De esa línea Sería mejor ¿No? Ajá Por eso Y Con esa Que hizo De 2 y 13 En cambio Se pasaba Demasiado En algunos meses Pero es que El hablar De pasarse Demasiado Es ¿Cuánto Me pasé? A ver Ahí Como el Quinta La quinta Gráfica Bueno La quinta línea De esa gráfica Así se pasa Con 2 y 13 Pero no Podría Calcular Eso Si me dice Ya bueno Está bien Lo ideal Sería no gastarse Todo el presupuesto Si no te gastas Todo Pues bien Hay que ver La tabla Hay que ver Los gráficos Y más que nada Las conclusiones Que van sacando ¿No? ¿No? Es decir Si aumenta La eficiencia Me cuesta Más Lo del CO2 Si aumento El área Me cuesta Menos Si aumento Simultáneamente Área y eficiencia Me sale Tanto El costo Aquí Estos valores Son los importantes De cada simulación ¿No? Y hay que ver Cómo van cambiando El costo Por tonelada Versus La Qué se yo Las toneladas De CO2 ¿No? O sea Las conclusiones Es lo importante Y para eso Pues hay que hacer Muchas inmigraciones Todas las posibles Que te da Ahí ¿No? Fíjate Aquí tienes Estos sistemas 1.5 Que no es cuadrado Este de aquí No Con un 13% ¿Cuántos? ¿Cómo cambia Este valor Del costo Por tonelada En función De cómo cambió Esto de aquí Que si va a ser Un grafiquito Si ya tienes 28 datos Tranquilamente Puedes graficar Eficiencia Versus Costo O costo ¿No es cierto? De las toneladas De CO2 Versus eficiencia Y ve que Ah mira Si sube la eficiencia Sube el costo Si baja la eficiencia Baja el costo Se comporta De una forma diferente O También tienes El área ¿No? El área Los kilómetros cuadrados Versus la cantidad De CO2 Que Que se Ahorra ¿No? De ahí salen Las conclusiones Interesantes ¿No? De ahí salen Las conclusiones Interesantes Pienso yo ¿Si? Fíjate que llegan Aquí a costos De 137 dólares El que El que es campeón De esta cosa ¿No? Si 137 dólares Por costos En Estados Unidos Juegan Juegan A las 5 ciudades Juegan A las 5 ciudades Para ver Cuánto Logran En Terminar Con esto ¿No? Y 39 mil Pero ustedes Solo juegan A una sola ciudad Bien Más dudas Más preguntas Y esto ya me deja Escribir aquí O no me deja Escribir Está realmente mal No sé si ustedes Ya me dejó Escribir esto Pero Lograron poner presente Chicos En la asistencia Del aula virtual Más que yo estoy Aquí volviéndome Loco Sí 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 Pero yo no logro Poner el tema De la clase Del día Ay carambas Carambitas Hay personas Que dicen Que si De uno Le ponen Un orden Incógnito Funciona mejor Veamos 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 Si es cierto Modo Incógnito Para Milo Dos Este Parece que Se llama Las Naciones Energéticas De Una Persona Mío Guardate A ver Ah sí Mira Aquí sí Funcionó Qué increíble Yo no creía Esto del modo Incógnito Que si le pones De modo Incógnito Ya funciona Mejor Yo no lo creía Pero bueno Ya está Bien A ver Muchachos Empezamos Con nuestra Clase Del día De hoy Entonces Como ustedes Ven Vamos a utilizar Una de las Presentaciones Del profesor Andrés De la Rosa Que él fue El que El que fue Diseñando Esta Esta Asignatura Sí Desde el inicio Más o menos De acuerdo Lo que hemos ido Es Adaptándolo Poco a poco De acuerdo Entonces Con el permiso De Andrés Utilizamos Su presentación Para la clase Bien Dice Necesidades energéticas De una persona Si tú Eras Si tú Has sido Observador Te he contado De que Cálculos básicos Va En el punto De Vamos a A enseñarles Como ingenieros Químicos Hacer balances De energía ¿Por qué? Porque la energía Es cara Y si no hay Energía Pues no hay Proceso químico Que funcione Bien Ni físico Tampoco O sea No hay proceso De la naturaleza Que sin energía No funciona Entonces Nuestra primera Aproximación Es con las Energías renovables Si bien No hacemos Un profundo Estudio De qué son Las energías Renovables ¿Qué es esto De la fotovoltaica La geotermal La del viento La hidroeléctrica Etcétera O sea No profundizamos Mucho En describir Esas energías Pues lo que buscamos Es darte Un contexto De decir Ah mira No El quemar Combustibles Fósiles No es el único Camino Para obtener Energía ¿Sí? Entonces Y esto es de Y si tú lo ves Es un contexto Súper grande ¿No? O sea Es algo Súper grande Incluso se les recomendó Dos libros de lectura Para poder hacer Este Este trabajo ¿No es cierto? Para tener Como una idea De lo que son Las famosas Energías renovables Más de renovables Van a ver ustedes En termo 2 Más de renovables Y con más profundidad Van a ver ustedes En termo 2 Pero bien De este marco grande Que es las renovables Y de energía ¿Verdad? Con lo que empieza La asignatura Vamos a centrarnos En esta semana En ustedes En ustedes Como personas ¿De acuerdo? Ve el título De la presentación Necesidades energéticas De una persona Necesidades energéticas Tuyas ¿De acuerdo? ¿Qué necesidad De energía Tienes tú? ¿O cuánta necesidad De energía Tienes tú Diariamente Para poder vivir Y en función De las actividades Que tú hagas En el día a día ¿De acuerdo? Entonces Este trabajo Que empieza El día de hoy Bueno Que es una exposición Teórica Que ya la van a ver Que es súper divertida Tiene que Completarse Con un PAE ¿Sí? Tiene que complementarse Con un PAE Que es el PAE Que viene después De esto De las energías De innovables Pero si ustedes Son observadores La próxima semana Hacemos ¿Cómo es esto? Las exposiciones Y después Ya vendrá el PAE De las necesidades Energéticas De una persona Pero Nosotros Necesitamos Chicos Ir preparando Los datos Para poder hacer Ese PAE Y la preparación De estos datos Va a venir Desde el día de hoy ¿Sí? Para lo cual Te voy a pedir Que tú te hagas Una tablita En Excel ¿Sí? Como la que Más o menos Como la que Te voy a hacer Yo Aquí Cada uno De ustedes Cada uno De ustedes Tiene que ir Haciendo Tiene que construir Esta tablita En la hoja Electrónica Y pues Irla completando Día a día Irla completando Día a día Entonces ¿Qué sé yo? Día uno ¿No es cierto? Día uno Y pues tú vas a decir ¿Qué es lo que te comiste De desayuno? Desayuno ¿Verdad? Desayuno ¿Sí? Y Para cada una De las comidas Tienes que clasificar En tres grupos Alimenticios Es decir Lo que es Carbohidratos Carbohidratos Para cada comida ¿No es cierto? Lo que es Proteínas Proteínas Y lo que es Lípidos Lo que tú te comes ¿Sí? Lo que tú te comes En el día a día ¿No es cierto? Vas a ir colocando En el Excel ¿De acuerdo? Esto sí es una tabla Para cada uno De ustedes Entonces imagínate Carbohidratos Imagínate que te comiste Un pan ¿Verdad? ¿Cuánto pesa un pan? ¿Tienen idea ustedes De cuánto pesa un pan? Más o menos ¿A alguien se le ha ocurrido Pesar el pan? Pues ahora lo van a hacer Seguro que por ahí Se encuentran En la tía La prima La amiga Una balancita Entonces Vamos a suponer De que el pan Es 100% Carbohidrato No lo es También tiene Un poco de lípidos Pero vamos a suponer De que los panes Es 100% Carbohidratos Imagínate que un pan Pesa pues 80 gramos ¿De acuerdo? Carbohidratos en gramos ¿Te comiste un pan? ¿No es cierto? Digamos que Ese día tuviste La buena suerte De comerte Un huevo duro O un huevo tibio Por decirlo Algo así ¿Verdad? ¿Cuánto pesará Un huevo duro? Pesará unos 40 gramos Pongamos 40 gramos ¿No es cierto? De proteínas Los huevos Ajá Sí Todo en gramos ¿No? Todo en gramos Lípidos Pues son las grasas ¿No? Las grasas O los aceites Digamos que el huevo frito Que el huevo Que te hiciste Para el desayuno Pues lo freíste ¿Verdad? Y pues en un chorrito De aceite Imaginamos un chorrito De aceite Una cucharita de aceite ¿Qué tendrá? Más o menos Un centímetro cúbico Dos centímetros cúbicos Por la densidad De menos 1.8 gramos ¿Sí? Entonces Lo primero que tú Tienes que hacer Es Conseguirte Un instrumento De medida ¿Sí? Una balancita Chiquita Súper sencilla Nada sofisticada Alguien en la familia Tendrá una balancita Que te Que te la presten ¿No es cierto? O tu amiga O tu prima No vayas a comprar balanza Ojo ¿Sí? Y tú vas a ir Y tú vas a ir Más o menos Teniendo noción De los pesos De las cantidades Que tú comes ¿Sí? Y lo vas escribiendo ¿Verdad? Desayuno Lo mismo haces Para tu almuerzo Y lo mismo Haces para tu merienda Si es que Te tomaste Que se yo Un café A media tarde O te comiste Una bolsa De tortitos Que se yo Le pones aquí Entre comidas Entre comidas O te fuiste A comer una fruta Que se yo Las frutas Básicamente Son carbohidratos Porque tienen azúcar En las frutas ¿No? Te comiste Una manzana Por ejemplo ¿Sí? Entonces tú puedes Buscarle Fíjate que en el internet Le podemos buscar Contenido Carbohidratos De una manzana Manzana Para más o menos Vemos Entonces mira Por ejemplo Una manzana De 150 gramos Tú puedes decir La relación Son 5 gramos De frutas 16 gramos De azúcares Y 22 2 gramos De carbohidratos ¿No? Entonces ahí tienes Si es que te comiste Una frutita ¿No? La idea es que vayas Clasificando Los alimentos Que tú vas teniendo En carbohidratos Proteínas Y lípidos En términos generales ¿Sí? Que se yo Imaginemos Nos pongamos Contenido carbohidratos Del huevo Pongámoslo aquí Lo más como un huevo Va Listo Entonces aquí te dice Más o menos Que cada Que cada huevito Tiene pues Tantas proteínas Tantos carbohidratos Y tantas grasas ¿No? Sí Contenido de un huevo Un huevo O un pedazo de carne ¿No? Que si yo Tuviste la suerte Y te Y te Tecó un pedazo de carne En el almuerzo O en la merienda ¿Verdad? Vamos a asumir De que la carne De res La carne De pollo La carne De cerdo Tiene proteínas También tiene un poco De lípidos ¿Sí? Por ejemplo Le pongamos aquí Contenido de proteínas En carne En carne De cerdo Proteínas Carne De cerdo Más o menos ¿No? Te va a salir Una tablita ¿No? Entonces Fíjate Cada 100 gramos De carne De cerdo Más o menos Te está dando 27 gramos De proteínas Entonces La misión Que tú debes Construir En estos días Es primero Encontrar El instrumento De medida Balanza ¿De acuerdo? Para poder Basta que ya Lo hagas Uno o dos días De más o menos Saber Cuántas cucharadas De arroz Me pongo yo En mi En mi plato Cuánto Cuánto Fideo Me pongo yo En el plato ¿No? Más o menos Que tengas una idea De las nociones De la cantidad De energía O sea De la cantidad De elementos Que tú tienes Del día Entonces Primero es la balancita ¿No? Primero te debes Conseguir la balancita Luego Tener una idea De las cantidades Cantidades ¿Qué sé yo? Una cucharadita De azúcar Más o menos ¿Cuánto pesará? Entonces Basta que le peses Una sola vez ¿Qué sé yo? Si tú utilizas azúcar ¿De verdad? Si utilizas Estévia Pues eso No aporta No es ni carbohidrato Ni proteína Ni lípido ¿No? Y así Más o menos Sabes Este pedacito De carne ¿Cuánto estará pesando Este pedacito De carne Que estoy comiendo Y le pesas ¿No? La idea es que Día a día Tú vayas En qué sé yo En el almuerzo Te comiste Un chimborazo De arroz Imagínate Aquí van 500 gramos De carbohidratos En la merienda Un poquito menos 250 Entre comidas Te comiste Par galletas 20 gramos O sea Me estoy inventando ¿No? Y así Ibas completando Esto En el almuerzo Te pegaste Una chuleta Grandota De cerdo ¿Qué sé yo? 250 gramos Media libra ¿No es cierto? En la merienda Ya no comiste nada Y así Entre comidas No tienes nada De proteínas En los lípidos ¿Qué sé yo? La carne Tiene grasas El huevo Tiene un poquito De grasa También lípidos El pan Tiene lípido También Esto debería ser Muy poquito Imagínate Un gramo De estos Bueno Depende del nivel De colesterol O sea Si te vas a pegar Una salchiburguer O una salchipapa Ahí tienes que poner Los carbohidratos De las papas Los lípidos Con que fríen Las papas Más o menos Cuánto Cuánto aceite Habrá quedado Sobre cada papa ¿No? Imagínate Medio gramo ¿Sí? Proteínas En las salchichas Sí Más o menos Cada salchicha Que pesará Unos 100 gramos Y Qué sé yo Sí Unos 100 gramos De los cuales Serán 50 gramos Proteína Más o menos Por ahí ¿No? Todas esas tablas Las encuentras En el internet Si es que Tienes alguna duda Y dices ¿Cuánto tendrá De proteína La salchicha? Salchicha ¿No? Cierto punto Te pones a quintos Más o menos Te da ¿No? En las salchichas Que por cada 100 gramos Tienes 14 gramos De proteínas Entonces Si tú ves Más o menos El peso De una salchicha Por eso Te pido la balanza Para que vayas Teniendo conciencia De eso Y le pesas De aquí ¿No? Digamos que aquí Te mandaste La salchiburger Y aquí Pues en la merienda No sé Ya Un gramo De día Listo Bueno Tienes que ir construyendo Esta tabla Día por día Desde que Desde que Tengas la balanza ¿No? ¿Cierto? Entonces primero Conseguir la balanza Como te pongo aquí Luego tener una noción De las cantidades ¿No? Porque imagino que Le pediste la balanza A tu tía A tu prima O a tu amiga De la casa Y dice Chuta hija Pero es que verás Que yo Yo ocupo la balanza Entonces ahí En un día Más o menos Dices A ver Una cucharada De arroz Pesa tanto La carne Más o menos De un tamañito De carne Que pesa 100 200 gramos Un huevo ¿Cuánto pesa un huevo? Tan pesas el huevo Y te vas anotando eso Esas son Esas son las ideas De las cantidades Luego vas completando Tu tabla ¿Sí? Tú vas viendo ¿Qué te tomas En el desayuno? ¿Qué te tomas En el almuerzo? ¿Qué te tomas En la merienda? Y entre comidas Y más o menos Esto pues lo vas Así completando ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vas haciendo Esta 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 tabla ¿De acuerdo? Por días Día 1 Tanto Por acá parecerá Que sí O día 2 Día 2 Y vas completando Tu tablita ¿No? Aquí podrías Colocarle una suma De cuántos carbohidratos Te mandaste en el día De cuántas proteínas De cuántos lípidos ¿No es cierto? Y aquí en el día 2 Pues puedes repetir ¿No es cierto esto? Imagínemos Reprimos todo esto Para el día 2 Aquí ponga Money Día 2 Y pues ya Solo vas cambiando Y ya con la idea Con la balance Con las cantidades Que tú vas ya Registrando En tu En tu día a día ¿Verdad? Tú dirás Bueno Es fin de semana Profe Me fui a comer Tres hornados Más o menos Cuánta cantidad De carne Pesará el hornado Le puedes preguntar A la vecina Que te vende El hornado Oiga vecina ¿Y esto cuánto? Más o menos Está pesando No sé ¿Qué te estarán dando? Verás que ya Un trozote de carne Grande es medio kilo 500 gramos Por lo general Las porciones Por lo general Las porciones Del restaurante De las carnes Están entre 150 250 200 Hasta 250 Granos Más o menos ¿De acuerdo? A la vecina De las hamburguesas Oiga vecina ¿Y cuánto pesará Una hamburguesa De las carnes Que usted me vende? Le pesas Más o menos Que te da Es yo de idea Las personas Que te venden Los alimentos Te dan esa información ¿Sí? Qué sé yo Si es que te comes Lechuga Tomate Dices No profe Yo soy de muchas ensaladas Pues le pones aquí Por ejemplo Fíjate Tabla nutrimental Tabla nutrimental De De la lechuga Por ejemplo Le pones ahí ¿No? Entonces ¿Qué es lo que te dice? Vamos a ver Aquí una tablita De esta de lechuga Por ejemplo Aquí mira Aquí está la lechuga A ti A ti lo que te van a interesar Son las grasas Los hidratos de carbono Y las proteínas ¿Sí lo ves? Entonces Ah es que profe Yo me hice una ensalada De lechuga Porque pues Quiero ser Pues Healthy ¿No? Pues y además Estoy entrenando En el gimnasio Y tanta cosa Te busca de aquí Ah más o menos Por cada lechuga Lo cierto Me he tomado 0.3 de grasa Hidratos de carbono 1.2 Y proteínas 1.2 Mira de la lechuga Dices No profe Es que yo me hice Con tomate Tomate Todos los alimentos Prácticamente Ya tienen esto Mira Aquí está ¿No? Proteína Hidratos de carbono Y grasas O también conocidos Como lípidos No interesan Las vitaminas Ah Eso Los tres principales Hidratos de carbono Grasas y lípidos De todos los alimentos ¿No? Es que profe Yo me hice Una ensalada De pepinillo Me pones Pepinillo Enter Buscas Y aquí está la tablita De más o menos Que es lo que Te estás mandando ¿No? Mira Terbitratos Grasa Y proteína ¿Estamos? Y vas completando La tablita Día por día Hoy estamos 7 de diciembre Verás Lo que te voy a decir Y esto para que lo tengas Presente Súper claro ¿De acuerdo? Hoy estamos 7 de diciembre El siguiente martes Tú haces la exposición De El ¿Cómo es esto? El reto energético ¿Verdad? El siguiente martes El 14 Pero Este jueves 9 Ya tenemos El PAE De justamente Esto De las De las Del tema De las necesidades energéticas De las personas Cosa que se cerrará El 16 de diciembre ¿De acuerdo? Cosa que nosotros Decirlo Haremos en el PAE Del 16 de diciembre Entonces Necesitamos Recoger Estos datos Tuyos Que te estoy pidiendo Aquí De al menos 8 días Al menos 8 días Al menos 8 días ¿Vale? Al menos Al menos 8 días Cosa que Si empiezas Hoy día Dibos que hoy día Bueno ya está la tarde No te conseguiste la balanza Empiezas mañana Hasta que te familiarices Con los Con las cantidades Y lo que estás comiendo En tal caso Si no tienes la balanza Tú empiezas escribiendo Lo que te comiste ¿De acuerdo? Después le traduces A lo que te comiste En cantidades ¿Qué sé yo? Profe Desayuné café No sé Una taza de café O me hice Una colada De avena Con un pan Y ya está Y me comí una fruta Te escribes Lo que desayunaste Después le traduces En carbohidratos Nípidos Y proteínas ¿De acuerdo? Por las cantidades Es importante Las cantidades ¿Sí? Entonces vamos Al calendario Hoy te lo digo Mañana te consigues La balanza El jueves Empiezas ya A tener una idea De cuánto pesas Justo ocho días Fíjate Porque sería Viernes Sábado Domingo Que son Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Justito sales ¿Sí? Empezando el jueves Si empiezas antes Mejor Mientras más días tengas Te va a salir mejor Este Este PAE Y el 16 Es lo que ya Me lo presentas ¿De acuerdo? Pero ya te digo Los datos Tienes que ir empezándolos A recopilar Desde ahora Construyendo esta tabla Y día a día Sacando Lo más importante Es esto El día a día De tu tabla De carbohidratos Proteínas Y lípidos ¿Vale? Estamos Bien Le voy a la presentación De Andrés de la Rosa Verán que les estoy Diciendo con tiempo Para que no estén Después corriendo Ay, profe ¿Y este cómo? Uy, me faltaron datos No, nada Entonces Para hacer nosotros Un balance de energía Chicos Tenemos que considerar Energía que entra Y energía que sale Del sistema Energía que entra Al sistema Energía que sale Del sistema Energía que usa El sistema Para funcionar Durante estos ocho días Que vamos a hacer Nuestro ensayo El sistema Van a ser ustedes ¿Sí? El sistema Van a ser ustedes Les estoy pidiendo Que calculen La cantidad de energía Que están ustedes Recibiendo ¿Sí? No son O no son Organismos Autotróficos Ustedes Ni fototróficos Son heterótrofos Ustedes ¿No? Es decir Somos No es que yo Me excluyo Sino somos Organismos Heterótrofos Es decir Nuestra energía Viene por los alimentos ¿Vale? Entonces te estoy pidiendo Que en ocho días Veas cuánta energía Está llegando A tu sistema ¿Sí? Y durante estos ocho días También vamos a ir Cuantificando La energía Que sale Del sistema O cuánta energía Necesita Nuestro cuerpo Para vivir Y es ahí Donde empieza Ya nuestro Primer balance De energía ¿Sí? Tomándonos Nosotros Como un sistema ¿No? Bien Entonces Esto de Gasto energético Diario Es la suma Entre El metabolismo Basal ¿Sí? El MD ¿Cuánta energía Gasta nuestro cuerpo Diariamente? Se suman tres cosas Metabolismo Basal Kilocalorías Por día Todo va a estar medido En kilocalorías Por día Ya después El día El día viernes El día jueves Les enseño Cómo transformar Estos carbohidratos Proteínas Y lípidos En kilocalorías ¿De acuerdo? Está también formado Por lo que se conoce Como gasto energético Por actividad ¿Sí? Por actividad física Gasto energético Por actividad física Dices Profe Pero yo Salgo a correr 20 kilómetros En el día Me subo a la bicicleta Me voy al gimnasio Hago yoga Hago pilates Nado O hago bicicleta Qué sé yo Ese es el gasto energético Por actividad física También vas a cuantificar Esto ¿De acuerdo? Y pues La adición Dinámica específica Que es pues Actividades Adicionales ¿No es cierto? El estar aquí sentado Frente a la computadora Aunque tú no lo creas Consumes una pequeña Cantidad de energía Chiquitita Pero se está Consumiendo energía Porque el cerebro Está pensando ¿De acuerdo? Entonces Para poder estimar El gasto energético Diario Tenemos que sumar Tres cosas Metabolismo basal Que es lo mínimo Que necesita el cuerpo Para vivir ¿Vale? El gasto energético Por actividad física Es decir Profe Yo corro 5 kilómetros Diarios En media hora Bien Excelente Vas a escribir Cada uno de estos días ¿No es cierto? En tu tablita Vas a Vas a completar Diciendo Que se yo Un gasto energético Por actividad física ¿Cuántos minutos De ejercicio Te hiciste? ¿No? Te hiciste 20 minutos O no hiciste nada Profe Pasé estudiando La verdad es que ya Con esto de la universidad Yo no tengo tiempo Para Para hacer deporte Como quisiera Así que me pasé estudiando ¿Sí? O sabe Que profe Hoy día me tocó Lavar los platos Mi mamá me pidió Que le apoye O mi esposo Me pidió Que le apoye Porque ya solo Ha pasado la banduela Entonces hoy Decidí lavar Y hoy día los platos O me tocó Lavar la ropa Profe Y cada día Pues pones aquí Que se yo Lavar ropa Es que te tocó ¿No? Si tú más o menos Le pones acá En minutos Dices Más o menos Me demoré Y que se yo 60 minutos ¿De acuerdo? O que se yo Dices A ver ¿Qué hice el día 1? Pues estudiando Estudiar ¿Cuánto estudié? 120 minutos ¿No es cierto? Yo soy Yo soy Yo soy Como es esto Feliz Pensando Que están ustedes Solo estudiando ¿De acuerdo? Aquí tengo 60 Aquí tengo 60 Aquí hice 120 ¿Qué más dice? La de la ropa Estudié Me fui a correr Hice ejercicio Ejercicio ¿No es cierto? ¿Cuánto? Pues una horita de ejercicio Y así Vas a ir completando esto ¿De acuerdo? Porque vamos a hacer El balance De energía Entre Lo que consumes Y lo que gastas ¿De acuerdo? Bueno Pensaría que sí Porque no es difícil Lo que sí es Les voy a pedir De que estén ustedes Disciplinados Pues todo el día ¿No? O sea Es decir Vayan escribiendo En su hoja electrónica ¿Qué van haciendo Todo el día? ¿Sí? Vamos a enseñarles Cómo calcular El metabolismo basal ¿Sí? Este Gasto energético Por actividad física Ya te digo Tú vas escribiendo Los minutos Que haces de cada cosa Estudié Me pasé durmiendo Profe Sí, también Dormí en el día ¿No? Uy Almorcé Y dormí en clase Dormí en clase De básicos Me quedé dormi Dormir ¿En cuánto me dormí? Pues En 45 minutos Me quedé dormido Y lo escribes Ese es el gasto Por actividad específica ¿Vale? Entonces ¿Cómo calculamos El metabolismo basal? Esto lo vamos a hacer En este instante Con ustedes ¿No? El metabolismo basal Es la cantidad de energía Que consume En condiciones de reposo Físico y mental ¿De acuerdo? O sea Cuando estás Sin hacer nada Viendo una serie De Netflix No Ahí sí estás Utilizado el cerebro ¿No? Pero es para mantener Las funciones vitales Estables Lo que es Respiración La circulación El tono muscular La temperatura Ahí gasta nuestro cuerpo Energía ¿De acuerdo? ¿Cómo se lo calcula? Pues depende mucho Del sexo De la edad De la raza Y ciertas Situaciones patológicas Como si es que Vives en una ciudad Más fría O más caliente ¿No es cierto? O si es que Estás enfermo O estás con fiebre Te va a cambiar Tu metabolismo basal ¿De acuerdo? Se suele expresar En kilocalorías Por metro cuadrado Y por hora Kilocalorías Por metro cuadrado Y por hora ¿De acuerdo? Entonces Como ustedes ven Hay que Más o menos Calcular Que superficie Tiene Nuestro cuerpo ¿No es cierto? Y eso está relacionado Con nuestro peso Y con nuestra estatura ¿Sí? Más o menos Calcular Que superficie De piel tenemos Está relacionado Con el peso Y con la límite ¿Sí? Entonces Fíjate Aquí tengo una tablita En el cual Estos se llaman Nomogramas Entonces Si quieres Tómale ahí Una captura De pantalla Oh mira Esto está ahí En las presentaciones Que les he compartido A ustedes ¿Sí? Entonces Fíjate Incorporarle Niños Ustedes No están Niños Ustedes Ya podrían Ser considerados Como adultos ¿No? Entonces Con una reglita Que si yo busco De aquí Teo estatura Voy a hacer Con mi ejemplo ¿No? Yo Mido 1 metro 83 centímetros Que más o menos Estoy por aquí Esta es mi estatura ¿No? ¿Sí? Y pues Más o menos Estoy pesando 100 libras De peso Que está por acá ¿No? Más o menos Estoy pesando 100 libritas De peso ¿Sí? No ¿Qué es 100 libritas? 100 kilos 200 libras De peso Estoy pesando Yo ¿Qué es? Volador Yo estoy pesando 200 libras De peso Eso Más o menos Por aquí Está Mi peso Entonces Unes Con una línea Esto Lo debe hacer Cada uno Lo debe hacer Cada uno ¿Sí? Mira Coges aquí Y Una línea Placa Y Aquí se te cruza Mira Ahí Más o menos Aquí se te cruza ¿No? ¿Verdad? Donde se te cruce Aquí se está cruzando Mira Y más o menos A mí me da Mi superficie corporal 2,2 metros cuadrados Si me despelejaran Me sacaran toda la piel Más o menos Con eso Se cruzaría Yo 2,2 metros cuadrados Esto tendrías que hacerlo Tú Con tus medidas De peso y de estatura Y esto Lo traes acá Tojita de Excel ¿Verdad? Por aquí En tojita de Excel Le ponemos Que mi área superficial Área superficial En metros cuadrados En mi caso ¿Verdad? Estos puntos 2,2 metros cuadrados Más o menos Por el nomograma ¿No? Es una forma De calcular La L'área superficial De encontrar Tu área superficial También les he colocado Aquí La La ecuación De Dubois Que Es una ecuación Empírica Que te sirve Para calcular La superficie De Mi caso Esto es Esto es de K7 Permítanme un ratito Chicos Déjenme colocar En silencio Permítanme un segundito Ya continúo Con la explicación Chicos Más o algo No Je Esté Me Te mir Imagine Si Te mir Gracias. Gracias. La ecuación de Duwa, que es una ecuación empírica, ¿no? Nos colocas, te va a dar las superficies en centímetros cuadrados, eso sí, ¿no? Colocas tu peso en kilo y tu altura en centímetros, ¿vale? Y ya está. Es otra forma de encontrar la superficie de tu cuerpo, ¿sí? O más o menos otra forma de encontrar los valores del metabolismo basal, más o menos, son valores aproximados, ¿sí? Es utilizar una tablita. Ahora, aquí tienes, tú estás por este rango de edad, 19 o 21 años o 23, bueno, pero más o menos te dicen, ¿no es cierto? De que, pues, el metabolismo basal está en 40, más o menos, si estás en esta edad. En las chicas es un poquito más bajito el metabolismo basal, mira. Por aquí en esta edad, por aquí estarán las chicas, estarán por 36, más o menos, por ahí. ¿De acuerdo? Y ya sabes cuál es tu metabolismo basal, porque si le multiplicas este valor por los metros cuadrados de superficie corporal que tú tienes, ya sabes más o menos cuál es tu gasto de energía al día solo por metabolismo basal. Voy a hacer mi ejemplo. Yo estoy en los 47 años. Estoy por acá abajo. Fíjate, mi metabolismo basal es 37.37. Le voy a mi Excel, ¿verdad? Aquí pongo metabolismo basal, sacado de la tabla, que es 37.37, pero esto está en kilocalorías, metro cuadrado por hora. Si esto yo lo multiplico, multiplico estos dos valores, este valor de aquí, por este valor de acá, no es cierto, me está dando de que yo estoy en como 82.214 kilocalorías por hora de metabolismo basal. ¿Sí? ¿No? No. ¿Por qué? Estoy en clase, María José, por favor. Después hablamos, ¿sí? Estoy en clase. Venga, somate y salúe desde mis estudiantes. Para que veas. Listo. Y así calculas tu metabolismo basal, tu gasto, tu gasto energético. ¿De acuerdo? También tengo aquí, les tengo puesto aquí también otro nomograma, ¿no es cierto? Que más o menos por la edad, yo hago con mi ejemplo, ¿no? Subo hasta acá, ¿verdad? Y más o menos lo llevo hasta por aquí, ¿no es cierto? A caramás. Y estoy aquí haciendo, ¿cierto? Es 1.500, más o menos, kilocalorías. Fíjate, estas son las unidades de esta tablita, ¿no? Kilocalorías, ¿vale? Esto hay que dividirle para las horas del día y, pues, para la superficie en metros cuadrados. No, la idea es llegar a tener, pues, un valor como el que te está aquí, ¿no? Más o menos, fíjate, mi metabolismo basal por mi área es, pues, 82.214 kilocalorías por cada hora. Vale. Bien. Está también puesta la ecuación de Hadris y Benedict para quien quiera calcular el metabolismo basal por día. ¿De acuerdo? Fíjate que el que saqué acá yo es por hora. Esta ecuación que te estoy colocando aquí en la, en la, en el aula virtual, ¿verdad? Es kilocalorías por día, ¿sí? Y entonces, son las ecuaciones implícitas, ¿no? Entonces, es de 6.5 multiplicado por, en mi caso de los hombres, ¿no? Por este valor, por el peso en kilogramos, por la estatura, menos este volumen por la edad del año, te da kilocalorías por día, ¿de acuerdo? Ya sabes que el día tiene 24 horas, se pueden hacer las transformaciones. No esperes que te den valores idénticos utilizando cada una de las ecuaciones, ¿no? O sea, no vayas a esperar eso. Puedes quedarte con el valor que tú quieres, ¿de acuerdo? O puedes hacer distintos cálculos aquí en tu hoja de Excel y ya tendrías, pues, aquí las, y ya tendrías aquí el valor de tu, de tu metabolismo basal. Mija, estoy en clase, mamita. A ver, dígame. Salga. Si quieres ir con su mami, vaya, mi amor. Póngase la mascarilla y vaya con su mamita ahí. Es increíble. Son 17 años y, bueno. Mil disculpas, chicos, por estas interrupciones. Aquí está, vamos. Ah, tengo otras fórmulas aquí, pero bueno, esto es, solo es como es esto, es informativo para ustedes, ¿no? De que hay varios métodos para calcular el metabolismo basal. ¿De acuerdo? Entonces, les he dado la fórmula para poder hacer estos cálculos. Lo importante es que esta tablita que estás construyendo en el Excel, para tu PAE, la vayas llenando. Porque así vamos a tener información de energía que entra y información de energía que estás consumiendo. ¿Vale? Ya. Luego, veníamos, el gasto energético por actividad específica. Esto es muy variable, ¿de acuerdo? Muy variable y, pues, es la energía que es consumida por diferentes actividades. ¿De acuerdo? Depende mucho si es que tú estás, ¿cómo es esto? Ya con mucha actividad o si te pasas muchas horas frente a la computadora o si es que tienes un trabajo físico intenso, como estar cargando sacos, ¿no es cierto? O si es que haces deportes, etcétera, etcétera. De ahí viene lo cierto, lo que es la actividad, el gasto energético por actividad específica, ¿no? Si no haces ningún ejercicio, o sea, te vas de la casa al auto y de ahí al puesto de trabajo, no subes escaleras y no andas de paso ligero, o trabajas desde casa, pues, tendrás una actividad sedentaria, ¿no? Y así, pues, la tienes ligera, moderada, intensa. Esto ya está bastante medido, chicos, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero esto, no? Fíjate. Factores medios establecidos por la FAO, o sea, y la Organización Mundial de la Salud por cada actividad, ¿sí? Entonces, no sé si se ve, creo que esta diapositiva no está muy, muy, muy clara, pero mira, el gasto energético por actividad específica lo consigues así, ¿no? Un factor, que es lo que encuentras en la tabla, multiplicado por tu peso corporal y por el tiempo y minutos que le realizas cada actividad. Es lo que te decía aquí en el Excel, ¿no? Que para esto del gasto energético por actividad específica necesitas ir midiéndote el tiempo que realizas de cada una de estas actividades, ¿sí? Y te vas, pues, a esta tablita. Esta tablita está colocada en el aula virtual, con todos los, con todos los gastos energéticos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate. Dormir tiene un factor de 0.017. O afeitarse, ducharse, entonces, me duché, ¿cuánto? 10 minutos, lo escribes, ¿no es cierto? Comer, cocinar, estudiar, escribir, barrer, hacer la cama, pasar la aspiradora, fregar el suelo, el imperio cristal, todos tienen un factor, ¿no es cierto? Un gasto energético, que está medido por cada kilocalorías, por kilogramos de peso y por minuto al cuadrado, ¿verdad? Verán las unidades, ¿no? Entonces, eh, ah, no, no es al cuadrado, sino es, y por minuto. Entonces, este cuadrado debe ser el, el, no, esto debe ser un subíndice ahí, ¿no? Ya, entonces, aquí tú escribes el, 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 los minutos que has hecho, que te estaba diciendo por acá, ¿verdad? Y, pues, le vas a multiplicar aquí por el factor. ¿De dónde sale el factor? Pues, de la tablita, ¿verdad? Por ejemplo, cocinar, cociné. Entonces, aquí tiene 0,045, ¿no es cierto? Por aquí tenemos, pongámoslo aquí, cocinar. Cocinar, me demoré, me demoré, me demoré cocinando, profe, 25 minutos, y el factor es 0,045, punto. Y aquí yo voy a calcular mi gasto energético por actividad específica, ¿no? Y ya lo tienes, ¿sí? Y esto vas a, a ir llenando tu cuadrito día por día. Día por día vas tú llenando tu cuadrito de, ¿qué hiciste? Esta tabla está en el aula virtual, con los factores. Uy, perdón, descartamos los, esto de aquí. Nos vamos al aula virtual. ¿Dónde está la aula virtual? Sí, o virtual. Cálculos básicos en ingeniería, en recursos, aquí en materiales de clase. Oh, ¿qué me dice aquí? Ya, bueno, te inicio sesión. Aquí tienes que iniciar sesión con la cuenta de la universidad, ¿verdad? Siguiente. ¿Ya? Otra vez iniciar sesión. Claro, es que estoy en modo incógnito. Sí, sí, quiero. Ya. Ajá, ajá. Veas, por aquí está, presentaciones y la obra que hay en la tablita de lecturas adicionales. Aquí la tienes. Y aquí tienes, mira, tabla, cálculo, gasto, gasto, gasto energético. Te abras esta, esta tablita de ahí. Y aquí tienes todas las posibles actividades que tienes, ¿no? Mira, dormir, aseo, estudiar, lavar la boca, los zapatos, panchar, coser, caminar. ¿No es cierto? Conducir el auto, ciclismo, cortar la leña, bailar, jugar a los bolos. Aquí tienes, vea, pescar, esquiar, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tienes. Aquí yo creo que están resumidas una buena cantidad de las actividades que tú haces. Aquí están los factores que vas a utilizar. ¿De acuerdo? Y con eso calculas, pues, tu gasto específico por actividad, el GEA. Y luego, para la acción dinámica específica, esto es, pues, muy sencillo. Para la acción dinámica específica, pues, tú sumas el metabolismo basal que calculaste más la energía del gasto por actividad energética, por actividad específica, ¿verdad? Y a eso le sumas el 10%. Y a eso le sumas el 10%, que está aquí, ¿no? Y a eso le sumas el 10%, ¿vale? Entonces, ya lo tienes. Y esto vas completando tu tablita. Y esto vas completando tu tablita, ¿no es cierto? Aquí le vas a poner la acción dinámica específica. Acción dinámica específica. Para lo cual vas a sumar lo que te da por el GEA, más lo que te dio por el metabolismo basal. Y eso le sumas el 10%. Y así durante ocho días, chicos, más o menos. Con esto empezamos a hacer nuestro primer balance de energía con ustedes. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta de cómo van a ir recopilando los datos? ¿Sí? 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 Uy, ya me dejaron... Ya me dejaron... Ya me dejaron... Bisteado. Supongo que no tienen duda alguna, ¿no? Pues está... Todo correctísimo. listo chicos si no tienen dudas ni preguntas pues de cómo recopilar los datos y cómo hacer los cálculos de mi parte ya está listo todo les mando un saludo muy grande y que tengan una buena tarde nos vemos el día de mañana gracias Inge Inge